se puede subir a leyenda jugando con randoms y la respuesta es si de hecho las dos temporadas que he subido yo a leyenda pues han sido jugando con puro random más que una que otra vez que me invitaban a una partida pero pues no era siempre entonces pues se podría decir que fue subiendo con randoms ya que me gusta pues probar ahora sí que a mi equipo y pues ahorita están viendo de fondo mis equipamientos por si les gustan o les agradan y quieren copiarlos pues adelante ya que pues estos me han servido en las dos temporadas que he subido a leyenda y pues nunca los he cambiado porque así ya me acostumbre yo y siento que son bastante importantes llevarlos ya que te van a ayudar mucho en partidas por ejemplo recuperación rápida o el traje antibombas ya que te va a servir porque tiran mucha granada etcétera o hay muchas minas entonces pues te puedes salvar no o cuando estás en un pvp y te están disparando y pues con ese decoración rápida pues obviamente te vas a correr un poquito más rápido o por ejemplo esta que se llama alerta que este te funciona más en partidas de buscar y destruir ya que pues como solamente tienes una vida por ronda entonces pues debes de saber o estar al tanto de dónde te llegan y cosas así entonces pues estos equipamientos son los que yo les recomiendo así que pues úselo pues pruébenlos y pues ya ya sabrán para qué sirve cada cosa no y pues otra cosa de las cosas que suele pasar en random es de que hay ocasiones en la que los jugadores de plano no van a hacer nada por ejemplo en dominio me ha tocado gente que de plano no agarra ni un punto o sea todos se supone que todos deben ir a un solo punto para que lo capturen mucho más rápido pero no se van ahora sí que a matar o van a estar al otro punto y ni siquiera agarra nada entonces pues se vuelve un caos y por eso pierden otra cosa es de que a veces la comunicación pues no va a ser tan buena ya que va a haber jugadores que te toquen que son de otros países entonces pues no le vas a entender nada pero pues por eso les digo que ustedes hagan la mayoría de cosas hagan más kills capturen hagan su mayor esfuerzo es porque pues mientras más jueguen ustedes pues más puntos les van a dar ustedes y van a subir más rápido así que les recomiendo que queden siempre en primer lugar para que puedan subir un poquito más rápido porque pues si va a tocar ocasiones en las que pues te van a acarrear porque pues siempre va a haber eso de que vas a tener tus partidas buenas y tus partidas malas en ocasiones vas a jugar bien y en ocasiones vas a jugar súper mal de hecho hasta vas a perder más de 5 o 6 y pues no te frustres trata de relajarte y vuelve a jugar y a probar y pues ya estamos por terminar el vídeo otra cosa importante de la sensibilidad si quieres un tema más a fondo pues déjame en los comentarios y hago otro vídeo hablando sobre las sensibilidades y si quieres probar esta sensibilidad pues pruébala yo a mí a mi parecer a mí me gusta bastante porque siento que es más fluida no y también otra cosa es la posición de los botones si quieren también copiarse la posición que tengo yo pues úsenla esta me es bastante útil ya que juego a 3 y a 2 de 2 más más que nada 2 de 2 y si juega 3 pues es nada más cuando estoy de cerca contra otro jugador con tiros a la cadera que es el botón que están viendo la parte superior derecha arribita y pues ahorita les voy a dejar un vídeo de fondo que jugué en partidas con random y en el modo buscar y destruir lo recortó porque la partida después es bastante larga pero pues para que vean cómo es más o menos la jugabilidad o que pues deben de hacer ustedes el mayor esfuerzo posible para pues sacar adelante las partidas no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!